que bueno que ya te decidiste por boquete y sabemos que necesitas comprar o alquilar una propiedad te recomendamos que te asesores con los expertos locales especialmente con nosotros que tenemos más de 15 años de experiencia y es por eso que hemos decidido hacerte esta serie de vídeos para que te enteres cómo tu inversión se duplicará sepas qué hacer en boquete y divertirte en familia llegamos aquí a la finca el oasis llegamos en estos buses comenzamos a subir un trayecto como de un kilómetro y medio más o menos el terreno un poquito malo por eso que ven esos camiones bien fuertes pero la infraestructura que ven aquí está bien completa podemos ver aquí la parte del bar mano izquierda parte del bar tiene aquí souvenir tienen un mirador que ahorita lo van a ver con las tomas están asando pollo lo pueden ver se ve bien bonito iba interrumpimos la transmisión de este vídeo para presentarles a ustedes opciones de residencias de segunda arriba de los 250 mil dólares cuéntanos cuáles son bueno en boquete hay muchas propiedades que están en venta especialmente casas de segunda y hay personas que quieren ir directo comprar y mudarse lo más pronto posible podemos encontrar residencias de 250 mil dólares si usted nos contacta le podemos dar muchas opciones desde los molinos en alto boquete tenemos casa en el área de volcán citó tenemos casa de personas que han construido y ahora desean vender algunos son panameños algunos son extranjeros también tenemos de mucho más valor 500 mil 800 mil 1 millón 2 millones lo que usted necesite en casa de segunda nosotros le podemos ayudar simplemente contáctenos y con mucho gusto les mando todas las opciones que tenemos vamos a empezar el tour de las ovejas aquí tenemos a la gente que va a acompañarnos la gente que nos va a acompañar tour de las ovejas así que vamos a ver qué más hay aquí en la finca del oasis hay tres tipos de tour el que nosotros vamos a hacer de las ovejas hay uno de senderismo y aquí pueden ver que la gente ya se está preparando porque van a ser el canopy el zip line más alto aquí de panamá el zip line más alto de panamá así que son de las actividades que se pueden hacer aquí en finca el oasis así que vamos a ver todo lo que hay aquí para que estén bien enterados y bueno ya empezó la parte de senderismo es la y bueno no sé ni cómo se llama eso que llevan en la mano son como unos palitos para apoyarse y algunas personas bien pues como obviamente sus sus bueno no sé ni cómo se llama eso que llevan en la mano son como unos palitos para apoyarse pero ahí pueden ver ya la gente resbalándose un poco así que seguimos viendo qué más hay y y y y y y y y Bueno, aquí está, acaban de mencionar que la altura es a 2250, así que prácticamente estamos bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!